¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Ideas Trascendentes, donde hablamos con personas muy interesantes acerca de las ideas que rondan su trabajo, su vida, su forma de pensar, su andar y sus porqués. En esta ocasión tenemos un episodio diferente con un invitado muy especial que está en la ciudad de Chicago. Por eso es que estamos haciendo este episodio por medio de videoconferencia. Nos acompaña el doctor José Luis Tellez Arreola, que es médico veterinario con maestría en neurobiología y doctorado en ciencias biomédicas. ¿Qué tal doctor José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y saludos a todo tu auditorio. Gracias por atender al llamado, por la disposición. Espero te la pases muy bien en este episodio. Vamos a platicar un ratito acerca de tu carrera, de lo que haces. Sé que eres originario o por lo menos que vivías en Ario de Rosales, ¿verdad? Así es. Así es. Digamos que nací en Morelia, pero fue como cuestión por el hospital, ¿no? Pero en realidad, pues, soy originario de Ario de Rosales. Sí, pues te criaste, vaya, en el municipio. Sí, sí, sí. Así es. Sí, yo recuerdo que te conocía de bachilleres, de cuando yo iba a rondalla. Recuerdo haberte visto, creo que tocabas el bajo, ¿no? Así es. En aquel entonces. Así es. En aquel entonces fuimos la primera generación de una rondalla como tal de perteneciente al colegio de bachilleres y efectivamente yo tocaba el tololocho con trabajo, ¿no? Ajá. Éramos dirigidos por el doctor Arturo Barbosa-Felipes. Sí. Buenos recuerdos de ese tiempo. Sí, era una buena etapa de rondalla de bachilleres. Yo creo que de las mejores porque hace poquito fue incluso las jornadas y sí se nota muchísimo, ¿no? El cambio en los ensayos quizá porque de alguna manera él traía mucho trabajo detrás, pues era el encargado. O no sé si era encargado o era parte de la rondalla patscuarense en aquel entonces. Sí, él fue miembro fundador y director hasta hoy en día, hasta donde tengo conocimiento de la rondalla patscuarense. Tiene mucha experiencia en ese campo. Sí, qué buenos tiempos teníamos. Bueno, para empezar un poquito ya a meternos en la partida de tu vida, me interesa mucho saber por qué o qué fue lo que te impulsó, qué fue lo que te interesó para elegir la carrera de médico veterinario. Muy buena pregunta. Fue un, en realidad fue un momento como crucial y hasta cierto punto, digamos, como de incertidumbre, ¿no? Este, porque hay algo que yo todavía no logro entender, que son las fases terminales, por ejemplo, del bachillerato, ¿no? Este, del programa de estudios, no sé si todavía hagan seguimiento de egresados, etcétera, pero en aquel entonces a mí siempre me gustaban, me han gustado los animales, este, siempre tuve perros, y me gustaba la medicina, ¿no? Pero no, no quería yo medicina humana, era como ver reflejado, o sea, trabajar con humanos es como complicado para mí, ¿no? Este, en ese sentido, pero también estaba yo en un dilema, este, entre estudiar historia del arte, estudiar alguna ingeniería o administración, este, y de hecho yo agarré una línea de económico, administrativo, histórico, social, como en ese entonces estaban las líneas terminales en el bachillerato, sí, porque yo decía que iba a hacer, este, historia del arte o algo de administración, ¿no? Ajá. Este, pero al terminar el quinto semestre, resulta que, que pues estaba muy, muy aburrido con lo que estaba haciendo, Ajá. Ajá. Entonces, este, tuve que como regresar a, a, a ver qué quería, ¿no? Sí. Y en ese tiempo todavía yo estaba, este, con la rondalla, era parte del ballet folclórico de, del colegio bachilleros también, entonces era toda una mezcla de, de sentimientos que difícilmente yo no sentí como algo, tal o menos en el colegio bachilleros que fuera como, que, que ayudara a, o en este caso a mi persona, como a tratar de decidir de una manera más adecuada, ¿no? Entonces ahí anduve, y en ese tiempo yo tenía un perro, ¿no? Al cual yo quería mucho, entonces fue como, como, como que dije, bueno, pues otra línea y que siempre he tenido en mente es la de médico veterinario, ¿no? Sí. Y se decía en ese entonces que el programa no requería como de una línea terminal, ¿no? Este, específica. Entonces, este, yo dije, bueno, pues aquí en el económico administrativo ya hice un semestre, este, no se requiere bachillerato, pero por sí o por no fui a preguntar a la universidad y entonces voy y pregunto y resulta que sí necesitaba, ¿no? Entonces tuve que darme de baja del sistema escolarizado y entré al sistema abierto. Ajá. Este, para, para culminar como, como los otros, este, los otros bachilleratos que me hacían falta, ¿no? Sí. Y de lo que yo recuerdo, compañeros, este, que habían, se habían dado de baja por, por no acreditar algunos, algunas materias y que ingresaban, este, al sistema abierto era como muy fácil poder mover las materias, pero en este caso yo tenía ya matriculadas y no había, había acreditado todas. Entonces, es algo ya, este, lateral a la pregunta, pero tuve que terminar todos los bachilleratos de económico, administrativo, y de histórico, social y todo lo que yo tenía, digamos, más aparte agregarles los de quinto y los de sexto de ciencias de la salud, ¿no? Para poder tener el bachillerato. Y entonces, así fue como decidí ir a veterinario, que a final de cuentas, este, me resultó bien, ¿no? Realmente era lo que, lo que yo, lo que yo quería. Sí, estaba como alineada la, la, la expectativa que tenías de esa carrera con lo que, lo que, lo que viviste ya al estudiarla. Este, sí, sí, y creo que también dentro del camino que yo he tenido, afortunadamente ha habido personas como claves que en momentos como complicados, este, han estado como ahí para realmente abrir el camino como tiene que ser, ¿no? En el sentido de que el plan de estudios de, que tenemos en la, o que hasta hoy en día tiene la Facultad de Medicina Veterinaria en sus primeros, este, semestres, es como, creo que un gran porcentaje de alumnos podrían, podrían desertar por no contemplarse como la parte médica o fisiológica como tal, ¿no? Y yo, yo también en el primer semestre estaba, este, como indeciso, ¿no? Este, pues se ve esa sociología veterinaria, la cual es muy, muy importante. Ahora lo veo en otro contexto, ¿no? Pero en aquel momento, pues no sabes, ¿no? Este, se ve sociología veterinaria y, este, se veía metodología de la investigación. Entonces son materias como más, más, este, digamos, no tanta, no tanto en el área médica, ¿no? Pero por fortuna caí a un curso de cirugía veterinaria con una persona que aprecio mucho, que es el doctor Hernández, le mando un saludo, este, y él me abrió el campo de la medicina veterinaria, pero como tenía que ser, ¿no? Este, un médico, como hacer historias clínicas y, pues, todo lo referente a cirugía, que sin yo explorar todas las demás áreas de la medicina, porque es muy extenso, me di cuenta que yo quería seguir el camino de cirujano, ¿no? Entonces, digamos que esta, esto que mencionas, que fue como tu primer acercamiento ya, ya digamos, a un lado más práctico de la carrera, ¿no? De lo que a lo mejor uno se espera cuando va a ese tipo de carreras, porque, pues, en realidad todas tienen como diferentes ramas, diferentes como especialidades y hay veces que, como no, como vemos el panorama muy general y cuando entramos a una carrera pensamos que vamos a ir directamente ya a lo que nos late más. Así es. Pues tenemos que convencernos un poquito más, ¿no? Porque también salimos, yo siento que demasiado jóvenes tomamos una elección de qué carrera vamos a estudiar y muchas veces lo hacemos con la poca información que tenemos. Así es. Por ejemplo, a ti, tú que estuviste precisamente en esa etapa de tu vida en un municipio, podríamos decir, no como tal tan pequeño, pero sí es este, o sea, no es una gran ciudad. ¿Cómo percibes la información que te llegó a ti en tu momento por el lado de qué podías estudiar? O sea, ¿crees que hizo falta así como que hubiera como más, a lo mejor organismos que te pudieran, que te pudieran acercarte a lo, a lo que representaban estas carreras? Yo creo que sí, yo, yo creo que sí hizo mucha falta de información y creo que, digo, no sé si actualmente se haga, pero en aquel tiempo yo te podría decir que, tal o menos para el colegio de bachilleros, creo que le haría, le hacía falta un vínculo directo con, con la universidad, ¿no? Este, para en algún momento, no sé, este, durante el último semestre o el último año, quizás ir, ir, tener, no sé, yo sé que se hace la feria de las, de las carreras o algo así, no, no tengo ahorita el nombre específico, pero tener como vínculos, este, entre el colegio de bachilleros y la universidad, justamente para dar retroalimentación y dar un panorama más, este, adecuado y más realista de lo que se hace en las carreras para poder tomar una mejor elección, ¿no? Sí, sí creo que ya ha avanzado un poquito en ese sentido, yo he visto, por ejemplo, en redes sociales que ya se hacen por lo menos más visitas, sobre todo desde que se instaló el nodo de la, de la Michoacana, que aunque son carreras de alguna forma, esta es creo que solamente administración, contabilidad y derecho, pero ya empieza a haber un poquito más este, este impulso y también pues ya tenemos, creo que una extensión del OVAC. Y hay otra que se llama, creo que del Valle de Morelia, no sé, la verdad, desconozco el nombre, pero ya, ya, ya empieza a haber como estos esfuerzos por, pues por mejorar, ¿no? El, a lo mejor el nivel educativo también de, del municipio, porque ya tiene muchísima gente que va a estudiar y es importante que estén estas, estas posibilidades. Volviendo un poquito al tema de, pues de tu estudio, de tu carrera, ya profesionalmente, vamos a pensar, cuando terminas la carrera o antes, ¿cómo empiezas a hacer este acercamiento quizá más ya a, a, a la práctica o a, o ya a trabajar el área que estudiaste? Fíjate que el, la parte de la, de la cirugía como tal, porque fue, fue como, mi camino fue primero el acercamiento a la cirugía general y después a la cirugía ortopédica. Entonces, de trabajar en tejidos blandos, tomando en cuenta que los tejidos blandos son como los, los órganos como el estómago, el intestino, vaso, riñones, este pasea a, 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 a trabajar más con, con huesos, ¿no? Y entonces, son técnicas parecidas en lo general, pero pues tienen sus, sus, este, sus, digamos, sus, este, particularidades, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces, con, con el doctor Hernández, este, él tenía muchos pacientes de la clínica, de la, de la universidad, de ahí, de la facultad, para el caso de las, las neurocirugías a nivel de columna vertebral, y entonces yo era su, su ayudante junto con el doctor Víctor Manuel, al cual también le mando un saludo, Víctor Manuel Martínez, y, y, y entonces era, era, era el equipo, ¿no? Este, entonces le llegaban los pacientes a, a algunos pacientes a él, nosotros asistíamos a él como cirujano, y entonces, pues es, es increíble ver cómo está la columna vertebral, este, todo el acercamiento que tienes que hacer, porque tienes que hacer disección de músculos, de nervios, este, todo impecable para no lastimar nada adyacente, y entonces al manipular se mueven los músculos, ¿no? Te cuento toda esta historia porque, en ese momento, mis, mis preguntas más, se, me rodearon más hacia el sistema nervioso, ¿no? Entonces fue de la manera que hice el cambio de ser médico veterinario, de quererme dedicar a, a la cirugía, este, de traumatología en perros y gatos, a dar el brinco como a estudiar el sistema nervioso, ¿no? De por qué, este, los nervios activan al músculo y cosas así, ¿no? En realidad, mi carrera profesional como tal, como veterinario, nunca la he ejercido como tal, porque siempre, yo desde que, desde que entré, yo, yo sabía que quería hacer investigación, ¿no? Que es en el área que, que profesionalmente ahorita me estoy desempeñando, pero como tal, como médico veterinario que dé atención al público, este, y que atienda mascotas o así, lo hice en el periodo en el que estuve en la escuela, pero ya de manera profesional no, no lo ejercí. Ya te fuiste más por el lado de la investigación. Así es. Y entonces fue cuando tomaste el, ¿cuántos años pasaron desde que saliste a cuando ya optaste por irte a la maestría? No, pues inmediatamente terminé en 2010 y después hice un año de tesis, que en realidad yo, mi trabajo de investigación de tesis, lo empecé desde 2009, duró dos años. Y en 2011 yo me, yo me titulé de médico veterinario y para ese entonces ya me, me incorporé como, como ayudante en un laboratorio de aprendizaje y memoria en el Instituto de Neurobiología en Querétaro. O sea, básicamente terminé la, la, este, la, titulándome e incorporándome inmediatamente al instituto como, como ayudante. Es, duró dos años esta maestría, ¿verdad? Así es, así es. Oficialmente yo entré a la maestría en 2012 y la terminé en 2014. Y directamente entraste a la parte ya de, de ciencias biomédicas, ya del doctorado. Este, una vez que terminé la maestría, sí, continué al mes siguiente que terminé la maestría, continué con el doctorado, que ese me, me tardé, son 2014, cinco años. Cinco años. ¿La duración era, era así de larga o, o cada quien ya la va adaptando a, a como, a como vas avanzando? Me imagino que también tienen, te piden un proyecto de investigación, ¿no? Sí, ese, ese depende de, de, el avance que tengas, este, pero digamos que lo que está plasmado en, en, en el programa son, para el caso del doctorado son cuatro años y lo puedes extender hasta cinco años. Sí. Dependiendo, ¿no? Este, y hay gente que quizás termina todos sus, 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 este, créditos en los cinco años, pero la titulación puede tardar un poco más por la cuestión de que tienes que publicar un artículo científico como primer autor. Sí. Y ese no, no está como que al cien por ciento en tus manos, ¿no? Son, es un proceso algo complicado publicar. Sí, sí, pues imagino que tiene que estar sometido a mucha revisión porque finalmente todo lo que sale de, de la pluma de, de los investigadores, pues se toma como una especie de, pues, llamar, de alguna forma, llamarle como ley, aunque sabemos que la, que la ciencia finalmente es ley hasta que se demuestra que otra cosa contradice lo que habíamos investigado. Es decir, somos muy dogmáticos, ¿no? La gente piensa que la ciencia debe ser, este, firme y no, al contrario, la ciencia es un proceso constante de, de, de cambios de. De cambio, justamente ese, ese es la, como la, la palabra más ad hoc que yo encontraría en este momento, ¿no? Y concuerdo contigo, es, es como un, un área donde está en constante cambio diariamente. Sí. Sé que estás becado por, ¿es la Universidad de Utah? Estuve becado en la Universidad de Utah. ¿Cómo, cómo fue este proceso? ¿Me puedes platicar un poquito cómo fue que, qué convocatoria tuviste que hacer o cómo, cómo se le hace desde tu punto de vista, obviamente desde, desde lo que te tocó vivir a ti, para encontrar este tipo de oportunidades una vez que sales y que terminas, este, en este caso, el doctorado? Ya, fíjate que, que algo bien, bien importante para tener acceso a, a, a este tipo de becas es, es, es bien importante estudiar inglés, ¿no? Y eso, eso sería una recomendación que, que yo haría a tu auditorio, que hoy en día el inglés es fundamental, ¿no? Sí. Este, y, 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 pues bueno, o sea, esa es una, esa es una puerta realmente grande que yo, yo podría decir, primero estudiar inglés. Ajá. Y la segunda es, este, estar buscando, así como, como becas para, para estancias doctorales, becas para estancias postdoctorales. Entonces, en este caso, esta que yo tuve para, para ir a estudiar a Utah, es Fulbright, y esta beca Fulbright, está, tiene, tiene un convenio con Comexius, que es la Comisión México-Estados Unidos, para el intercambio educativo. Es como, es como la contraparte. Ajá. Entonces, en conjunto se llama Fulbright García Robles, que es, sería García Robles por la parte mexicana, ¿no? Sí. Este, esta, esta beca es la más prestigiosa en Estados Unidos, porque el, el dinero sale directamente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, y una parte también la del gobierno mexicano. Entonces, yo encontré esta convocatoria, este, básicamente, te dan una guía, donde tienes que escribir un proyecto, tener tu CBU, tener cartas de recomendación, y tener una persona, preferentemente, en, en Estados Unidos, en este caso, quien sería, ¿no? Como tu, tu asesor de proyecto, el cual te respalde, ¿no? Y, como el proceso es, es complicado, y es bonito, es muy bonito, pero es, es bien complicado, toma un año completo, este, saber si te la ganaste o no. Sí. Sí. Básicamente, o sea, tienes que planear con mucha anticipación, eso, y te tienes que preparar para la entrevista, ¿no? Bueno, en este caso, son, 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 son las fases, hasta donde yo tengo entendido, es, primero es la fase curricular, la fase de entrevista, y una, y eso se hace en México. Después, la Comisión México-Estados Unidos manda a los candidatos que pasaron esa fase a otra comisión en Estados Unidos, los cuales revisan esos, ese, el, el proyecto, la, el CB, la calificación que, que te dan en la entrevista, y entonces pasas a una fase de, como de candidatos, ¿no? Y, entonces, hasta donde tengo entendido, todavía hay alguien más que la revisa, otra revisión, donde dan, dan una preponderancia entre candidatos principales y candidatos alternos. Entonces, los candidatos principales son aquellos a los cuales se les va a ofrecer la beca, y los candidatos alternos son aquellos que van como en un escalafón, que si alguien no acepta por alguna razón la beca, entonces suben, ¿no? Sí. Entonces, así es más o menos el proceso de la, la beca, y todo eso tarda, este, un año. Mencionas que tienes que tener una, una persona que sea como quien te vaya a guiar en Estados Unidos. Así es. En esa área a la que vas, ¿cómo hiciste tú para contactar a esa persona? ¿O hay algún catálogo que te asigne? ¿O tienes que buscarlo completamente por tu cuenta? Sí, esa es, es una muy buena pregunta. Generalmente tú, tú buscas quién es como, como el investigador que está haciendo lo que más te guste a ti, o lo que más, este, se ajusta como a lo que tú quieres aprender, ¿no? Yo siempre lo, lo vi como una oportunidad de, te quiero ir con esa persona porque hace esto y esto y esto que yo no sé hacer, y que quiero ir a aprender, ¿no? Y que no se hace en México. Ese es bien, bien importante, ¿no? Para esa beca, preferentemente es hacer algo que no se hace en México, ¿no? Algo que tú vas a ir a aprender o que vas a venir a aprender a Estados Unidos con la finalidad de en algún momento regresar a México y tú poder echar a andar, este, eso que tú aprendiste, ¿no? Entonces, este, yo, por el área de estudio de mi trabajo, obviamente la persona con la que, con la que fui, era muy reconocido en el campo. Entonces, este, pues, tuve que escribirle una carta de, de, ¿sabes qué? Pues, este, soy tal persona, estoy haciendo tal proyecto y, este, mi proyecto se relaciona de cierta o cual manera con lo que tú haces. Entonces, yo no sé hacer, este, ciertas cosas, pero quiero aprenderlas en tu laboratorio, entonces necesito escribir el proyecto y me gustaría que, pues, me, me auspicieras como, como, este, como, como estudiante en tu laboratorio para que, para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Entonces, tú ya te pones de acuerdo con, 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 con la persona, este, si se ajusta a los intereses de laboratorio, si tienen espacio, muy importante, si tienen también, este, fondos para hacer, este, las investigaciones, los recursos, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cuánto, cuánto dura esta, esta beca? ¿Cuánto duró en tu caso? En mi caso duró 12 meses. 12 meses. Ajá, para, 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 porque yo tuve la de, la, la, la beca de estancias doctorales. Ajá. Entonces, esas duran 12 meses y la, hay otras también de ahí, un comercial, ligado a esto, hay otra que es como estancia para sabáticos o postdocs, que también dura 12 meses, puede, bueno, puede durar de 9 a 12 meses. Ajá. Este, y Comexos también tiene, tiene, este, becas para, para, para doctorantes, y esas duran 3 años. Ajá. ¿Y qué fue lo que, en qué fue lo que trabajaste durante esta beca? O sea, en la parte del, del, para lo que te llevaron allá. Sí, del proyecto, este, básicamente, lo que fui a aprender fue hacer edición de genoma, este, esto que, que anda muy en boga, que lo llaman como las tijeras genéticas, este, fui a, fui a hacer, digamos, este, edición genética avanzada en, en los nematodos de vida libre. ¿Qué son estos, los nematodos? Disculpa para. Los nematodos son los, los gusanos, gusanos de tierra, ¿no? Pero lo, lo interesante es que estos gusanos de tierra son transparentes, ¿no? Ah, ok. Entonces, tú puedes modificar su genoma. Ajá. Y entonces, este, estos, estos gusanitos tienen sistema nervioso, entonces yo aprendí a modificar el genoma para estudiar el sistema nervioso, ¿no? Entonces, ahí, ahí, este, el, el laboratorio que me, que me recibió, eran especialistas en edición de genoma y en estudio del sistema nervioso, precisamente en la comunicación, este, entre neuronas, ¿no? Entonces, este, este, eso fue lo que, lo que yo fui a aprender edición de genoma para el estudio del sistema nervioso. Hacen este, este edición de genoma en los, en los gusanos. Voy a llamar gusanos para que la gente. No, sí, lo puedes llamar así, gusanos. ¿Cómo pretendiendo después hacer la comparativa con el sistema nervioso en humanos o es simplemente, o es únicamente para, para la parte de, de estos animales? En realidad se toma como modelo biológico para, hasta cierto grado, puedes hacer inferencias de lo que podría estar pasando en los seres humanos, ¿no? Este, obviamente es, es muy complicado decir, no, pues sí, lo que pasa en, en los, en los, este, gusanos, este, esto se ve, se ve en los, en los humanos, ¿no? Pero hay mecanismos que son conservados, que lo que quiere decir es que pasa tanto en los gusanos como en los humanos de una manera muy, muy similar, ¿no? Entonces, tú a través de los gusanos puedes inferir ciertas cosas en los humanos. ¿Con qué, cuáles son como los objetivos que tienen de este, de estas ediciones? O sea, vamos a pensar a grandes rasgos, ¿a qué es a lo que se pretende llegar con la investigación? ¿En qué se, en qué campo se, se puede ayudar con, con esta, con esta técnica, con esta metodología que practicaste? Bueno, el, 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 la, el sueño es como, como decir, hay, hay, hay mutaciones, este, en, en ciertas células del sistema nervioso, ¿no? Entonces, yo las voy a corregir, ¿no? Con, con esta edición genética, ¿no? Ese, ese es como el sueño, ¿no? Que todos los científicos que utilizan, este, estas, este, herramientas de edición del genoma es como corregir, corregir, ¿no? Y un ejemplo está, pues, este, no sé si, bueno, si han escuchado que con esa técnica editaron a unos niños en China y actualmente se están haciendo algunos, este, ensayos en, este, aquí en Estados Unidos, no recuerdo ahorita la universidad para corregir, este, ciertos problemas, eh, o enfermedades con, con la sangre, ¿no? Por ejemplo, se sabe cuál es el gen que está y ahorita ya hay como, como pruebas en humanos, ¿no? Tratando de corregir eso. Ese es como el ideal, ¿no? Ajá. Pero en, en el caso en el que yo estoy trabajando, yo estoy, eh, bueno, en el doctorado, en, en ese tiempo en Utah, yo estaba más en ciencia básica, que se refiere como a saber el porqué de las cosas, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, en ese entonces yo estaba estudiando una proteína, eh, y quería saber que, que, cuál era el efecto de no tener esa proteína en el sistema nervioso. Entonces, yo utilicé, este, esta herramienta genética para quitar la proteína, ¿no? El gen que codificaba para la proteína, pum, lo quité, y entonces ahora a ver qué pasa en esos animales que no tienen ese gen, ¿no? Sí, recuerdo de, de la conferencia que presentaste para, para la filiat, hace que ya casi como un mes, ¿no? Ya va a ser casi el mes. Sí, casi el mes. Que estaba orientada precisamente como parte de la investigación que hiciste, de esto que mencionas, y muy ligada como al comportamiento, ¿no? Como a qué tanto se relacionaba los, los genes o las modificaciones que se hacen en los genes con la forma en que se comportaban, en este caso, los gusanos. Y también como la correlación de, de qué tanto podía afectar en el humano el ADN que traemos y hacer este tipo de cambios. Hay una duda que tengo en especial, que es, en una parte mencionas que, que estamos como expuestos a un ambiente. Este ambiente, este ambiente, ya sea el, llámese el clima, las condiciones físicas, vaya, termina también moldeando de alguna manera o impactando nuestro ADN o estamos nosotros ya de alguna manera moldeados de una forma que ya, que ya es, digamos, bien, venimos así de, de, de fábrica y solamente con estas modificaciones que sean a lo mejor más intencionales se pueden hacer esos cambios en el ADN. No, de hecho, el, el ambiente, este, sí, sí, sí modifica, ¿no? Este, modifica los genes, modifica, bueno, no, no modifica los genes, sino modifica el cómo, cómo se expresan y, y hay ciertas elecciones, ¿no? Por ejemplo, este, hablando específicamente de los nemátodos, hay, por ejemplo, algunos, o gusanos, hay algunos gusanos que son capaces de, de vivir en ambientes áridos o secos, ¿no? Entonces se ha visto que hay un cierto grupo de genes que están más activos en esos gusanos que les proveen resistencia, ¿no? Por ejemplo. Este, otro, otro ejemplo sería, y que es como hasta cierto tipo una selección natural artificial, es que, por ejemplo, en los campos de cultivo se utilizan muchos insecticidas, ¿no? Este, o pesticidas. Entonces, hay, hay gusanos que resisten a eso, ¿no? Y eso es porque tienen una estructura en sus genes distinta a, digamos, al grueso de, al que no las tiene, ¿no? Entonces, el que no la tiene se muere. Entonces, y sobreviven solamente los que tengan un arreglo específico, ¿no? Ajá. Me imagino que también lo que hacen ustedes es, es tomar precisamente estos casos como, como muestra, para ver si se puede adaptar esta resistencia que ellos tienen a, a esa misma especie, ¿no? Pero a otros individuos. Así es, eso, eso se puede, eso se puede hacer. Justamente ese es un experimento que se hace para saber si ese, ese, efectivamente, ese, ese parte del DNA en específico es el que está haciendo esa, esa, este, esa labor, ¿no? Entonces, lo puedes hacer por división genética. Sí, porque se tiene como esta idea, sobre todo en, en cuestiones de evolución. Como que desde niños, no sé, se nos, se nos enseña de esta manera, se nos enseña que el, que el, como si los organismos fueran mejorando por sí solos, o sea, como si fuera, se fuera mejorando como una especie y más, y hay otro, otro punto de vista un poquito más, menos discriminativo de alguna manera, que te dice que solamente los organismos que sobrevivieron era porque tenían eso, no porque fueran mejores, sino porque las condiciones en las que estaban le permitieron a esos organismos en particular seguir, y a eso se refiere más la evolución. Ya ves que también este tema de evolución se presta para que se lleve al otro extremo. Sí, es muy complicado. Es como los nazis, casos como, ya es ese tipo de, que piensan que ya tienen, que debe de haber un individuo perfecto, ¿no? Ya en ideologías muy extremas. Es muy, por eso es tan importante el, el entender un poquito más o el acercarnos a la ciencia como, como un, no como un buscar, diseñar un mejor humano, sino para poder ayudar a los que quizá no tienen ese beneficio, ¿no? Sí, claro, sí, así es. Dentro de lo que tú has investigado y trabajado, en esta parte en especial, ¿qué, qué tanto crees que haya de avance con respecto a los últimos años y, 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 y también con respecto al, 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 quizá a lo mejor al siglo, porque ciertamente pienso que tanto en este campo como en otros, la información va, se va acelerando, ¿no? Como el, el, lo que estamos como descubriendo nuevo y ve tan solo en una pandemia que este, que acabamos de pasar, que se desarrollara una vacuna en tiempo récord, cosa que si hubiera pasado a lo mejor de hace 100 años no hubiera sido posible, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cómo ves tú ese avance en la parte genética? O sea, ¿qué, qué tanto crees que, que estemos acercándonos a poder a lo mejor encontrar, pues a lo mejor curas a, a enfermedades que, que hoy no la tienen? Como en general es terminales o, o incluso como cáncer, ¿no? Sí, creo que en cuestión de la edición genética en los últimos, porque es, es, bueno, el, el, digamos, como que los inicios de, de esta nueva técnica fue alrededor de hace 20 años, ¿no? Ajá. Pero el boom, boom, así ya con las pruebas establecidas de que es realmente poderosa, surgió, o sea, bueno, se publicó en tres artículos en 2013, ¿no? Sí. Entonces, real, re, relativamente tiene menos de 10 años y sí creo que se han hecho avances considerablemente, este, grandes, o sea, sí, 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 yo sí considero que, que, que en ese campo se ha avanzado muchísimo con esta técnica, ¿no? Este, y yo creo que ha sido en los últimos cinco años, este, el uso de esta técnica del, de lo más publicado en, en cualquier campo de la ciencia. Sí. Justamente por, perdón, justamente por lo importante y por lo, entre comillas, fácil que, 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 que es, en comparación como, como tú bien lo dijiste anteriormente, ¿no? Este, que, que todo va más lento, pues hoy va más lento. Ajá. En años posteriores. Sí, pues tan solo también, yo, yo te hablo, por ejemplo, de la parte de, a lo mejor de, de internet, ¿no? De, en este caso, de, de toda la tecnología enfocada, por ejemplo, antes, ¿cuándo pensaríamos tener, tener tan solo, por ejemplo, esta charla, ¿no? Sí, claro. Y pudiéramos estar allá y pudiéramos comunicarnos y después que lo viera la gente. Si le dijéramos eso a una persona hace 30 años, pues diría, no, pues están locos. Ajá. Incluso, incluso ha sido tan, digamos que ha sido tan rápido el avance del, este, en edición del genoma que me, casi que me atrevería a decir que incluso, porque, por ejemplo, hay otra rama de la, de la medicina que es la farmacología, donde justamente se estudian nuevos fármacos, cómo actúan y todo, pero de, de hacer ensayos en ratones o monos a pasar a humanos, tarda un buen tiempo un fármaco, ¿no? Y validarlo y que sirva para lo que es. Y creo que este campo, por los, este, ensayos clínicos que ha habido en, en edición de, este, para corregir estas enfermedades que te mencionaba, ha llegado muy rápido, lo cual, este, tendría que checar para, para darte un dato preciso, pero no creo que incluso algún, algún fármaco haya sido como tan, tan rápido, ¿no? Ajá. Pues yo estaba checando hace, hace tiempo que, bueno, te eran como las, las teorías que te ponían para, para el futuro, ¿no? Como predicciones con base a la, a la tecnología, sobre todo de la ciencia, que llegará el momento en que el médico te pueda hacer un, un chequeo de tu ADN para, precisamente, seleccionar el fármaco que se adapte justo a tu estructura y, y a la enfermedad. Es una medicina más personalizada. Justamente eso es lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Con los gusanos. Ajá. Y esa es, esa es la idea de, de, este, del, del campo y la nueva medicina. Se llama farmacogenética. Ajá. Es, es justamente dar una medicina o una, una, hacer medicina individualizada. Y como tú, tú bien lo acabas de decir, se analiza el, el, el ADN de, de, de la persona en cuestión. Sí. Y de acuerdo a todos los datos de todos los pacientes, de todos los genomas de esos pacientes, ver qué es lo que más le ajusta a esa persona, ¿no? Este, ahí voy, voy a dar un, algunos datos. Este, por ejemplo, hay un problema, eh, de, de resistencia a opioides, ¿no? Como opioides, dígase como el, este, el fentanilo o el, este, ¿cómo se llama? La morfina, este, de este tipo de fármacos. Y por muchos años todavía no se entiende por qué algunas personas son muy sensibles a ese fármaco o otras son muy resistentes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que algunas personas con mínimas dosis les llega un efecto bien fuerte, ¿no? Y pareciera que dices tú, no, bueno, pues hay un grueso de la población, pues ya lo estandarizo y ha sido muy, muy complicado. Y no se tienen dosis así como muy, muy precisas, porque hay otro, otros sectores de las poblaciones que le das esa misma dosis y no le hace nada. Entonces tienes que incrementar dos o tres veces las dosis, ¿no? Entonces justamente, este, se ha visto que toda la diversidad genética es la que te da esos efectos, ¿no? De que algunos, este, sí, sí tengan mayor resistencia, como se le dice, o los otros sean más sensibles, ¿no? Pero sí, es justamente lo que ahorita en el campus está trabajando. ¿Y cómo hacen para, para marcar como las directrices de la investigación? ¿Qué tan libres son ustedes como para presentar un tema o sobre el que quieren investigar y que les den como luz verde? ¿O realmente hay como, hay como más, no sé, un consenso, a lo mejor de los que estén más experimentados para decidir esos temas? ¿O sí te dan cierta libertad para decir, sabes que aquí tengo a lo mejor estos cinco temas de investigación y de estos, pues a lo mejor tú me, me autorizas para los que haya presupuesto, para los que sean como más viables? Ajá. ¿Cómo funciona esto? ¿Te refieres como a nivel, por ejemplo, doctorado, como, como ya un investigador establecido? ¿Cómo a qué te...? Pues digamos, ya en, ya en nivel de, de, digamos, ya terminas el doctorado, ya estás más como, como por tu cuenta, ¿no? Digamos, ya, ya la elección del, del tema va contigo. Obviamente yo sé que tienen que estar como apegados, sobre todo, a la parte que está financiando, ¿no? Porque la ciencia es cara, es algo que sí requiere mucha inversión. Ya, este, voy a hablar en dos etapas. En, en la primera, este, es como postdoctorante, que es ahorita la, en la etapa en la que yo estoy. Y generalmente, pues uno, a, en cuanto a, a cómo se va desarrollando tus, tus etapas previas, vas teniendo más preguntas, vas teniendo ciertos intereses, este, a los cuales eres afín, afín. Entonces, una vez que, que tú logras establecer como, como ciertas, este, ciertos intereses, sigues en la misma búsqueda de a ver quién te da trabajo y quién te da una oportunidad de llevar tus ideas a cabo, ¿no? Entonces, este, tienes que buscar los laboratorios que, que se hace y quién tiene financiamiento, obviamente. Esa es una, una parte fundamental. Y generalmente lo que a mí me, me ha tocado es, este, es dialogar como mis ideas o exponer, discutir mis ideas con respecto a lo que ya, ya se tiene comprometido y ver de qué manera se ajusta, ¿no? Hay ocasiones en las que definitivamente te dicen, ¿sabes qué? No, no se puede. Este, te contrato, pero que me hagas esto. Así algo ya muy, muy establecido. Este, y pues eso ya depende de la persona si, si quiere seguir por ahí. Y hay otros que, que te dicen, ¿no sabes qué? O sea, sí, sí podemos como hacer una mezcla de tus ideas, este, con, con lo que yo tengo establecido y que a final de cuentas sea, este, cierto, cierto, que se, que se contesten ciertas preguntas específicas, ¿no? Por ejemplo. Y, y es, es, es válido. Y hay otros que te dejan, ¿no? Que te dicen, ah, pues este, está bien, pues lleva a cabo tus ideas, ¿no? Solo que esos que te dejan, generalmente, este, te piden que tú consigas tu salario, ¿no? Te digan, este, ¿sabes qué? O sea, sí está bien, lo puedes hacer en mi laboratorio, te doy recursos en materiales, pero tú consigue tu salario, ¿no? Tú consigue tu beca, escribe tu proyecto, este, somételo. Y en este caso fue lo que yo hice, este, para poderme venir a Utah. O cuando estuve en Utah, este, y lo llevas a cabo, ¿no? También, antes de pasar a, a, a preguntarte la parte siguiente, me interesa mucho como esta percepción que, que ha dejado en ti estar, estar investigando, perdón, investigando en este campo, acerca de, como, como bien mencionas, este, estos genomas nos condicionan de alguna manera. ¿Qué tanto ha afectado tu punto de vista con respecto a, a, al, a lo que conocemos como libre albedrío? O sea, ¿qué tanto te ha impactado como en el, en el pensar? O mira, veo, veo cómo esto hace que los gusanos se comporten de esta manera y que digas, ¿qué tanto de mí está siendo elegido por mí? ¿Y qué tanto ya viene como del, del, del ADN que traigo? Es, 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 es muy, es complicada la pregunta. Este, pero yo creo que es una combinación de los dos. Yo creo que es una combinación de los dos porque algo bien, bien importante es que, digamos que tu parte interna no puede reaccionar de cierta manera sin, sin previas experiencias, ¿no? Entonces, en realidad, tanto, tanto lo, lo que tú vas pensando y la forma de cómo vas pensando, este, de acuerdo a lo que tú vas viendo, se va moldeando junto con lo que, con lo que va saliendo de ti. No sé si me explico. Es como, es como una manera conjunta. O sea, yo, yo, sería más partidario de, de, de verlo como algo muy plástico entre las dos partes que se van apoyando una con otra, ¿no? Para formar un, un todo, por así decirlo. Y ya pasando ahora sí al, al, al tema siguiente. Actualmente, bueno, mencionas que ya terminó como esta parte del, de la beca. Y actualmente, ¿en qué estás, en qué estás trabajando, en qué estás investigando? Justamente ahorita, este, hice algo como lo que te mencionaba en la segunda, en la segunda opción que mencioné, este, busqué, busqué en otros laboratorios, este, hice algunas propuestas y me dije, y llegamos a un acuerdo entre, entre hacer edición de genomas, pero hacer modelos de enfermedades para, este, esclerosis amitrófica lateral, ¿no? Es una enfermedad, este, crónico-degenerativa que tiene buen porcentaje alrededor del mundo. Y justamente lo que yo estoy haciendo es, estoy en, en, digamos, en una diversidad grande de, de gusanos, los cuales tienen arreglos genéticos de una manera distinta, inducir, eh, la, digamos, como ciertas, eh, fases de la enfermedad, ¿no? Que, obviamente, vuelvo a reiterar, es como un modelo y no podría decir que es como, algo como lo que está pasando al 100% en humanos, ¿no? Pero ciertas, este, características de la enfermedad, eh, sí se pueden reproducir en el gusano. Entonces, lo que yo estoy haciendo, utilizando también esta herramienta de edición genética, es introducir, este, ciertos genes que van a causar, hasta ciertas, y mutaciones, y este, este tipo de cosas en, que van a causar, eh, ciertas fases de la enfermedad. Y, entonces, yo voy a ver en, en una diversidad genética amplia, cómo, cómo responden los animales, ¿no? Y una vez que hacen, que hacen, que tienen, digamos, ya algo un poquito más sólido en, en esta parte del gusano, ¿qué, qué modelos, o bueno, a grandes rasgos, porque imagino que debe ser muy complejo la técnica, pero, ¿cómo, cómo hacen para, para extrapolarlo al humano? O sea, va, ¿se puede hacer en diferentes animales también? ¿O, o, o tienen, digamos, un modelo probabilístico para, para ya directamente encajarlo? ¿O no? Digo, obviamente con el grado de, de, tomando en cuenta con esos distintos. Sí, este, es, generalmente lo que, lo que se hace, por ejemplo, si tú en algún, en un, en algún paciente que tiene esclerosis, este, o tienes un panel, imagínate que tienes un panel, este, de, de pacientes, o, 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 bueno, más bien de, en la población, y algunos tienen esclerosis, ¿no? Entonces, tú secuencias el genoma de esas personas, y encuentras que en una buena cantidad de esas personas que tienen esclerosis, hay cambios, este, en cierto gen, este, que son muy, que son consistentes, ¿no? Entonces, a ese, a esos cambios tú le llamas, o se le llaman variantes, ¿no? Entonces, lo que tú puedes, eso sería como lo más rápido para extrapolar al humano, ¿no? Entonces, este, tú tomas la secuencia de esa, de esa, de esa variante, este, la tomas y la introduces en el gusano, ¿no? Y ves, y ves qué pasa, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes ir estudiando, este, qué es, qué hay relacionado con esa variante que viene del humano, pero en un modelo biológico, que es el gusano, ¿no? Este, y como eso también lo puedes hacer en los peces, lo puedes hacer, este, en los ratones o en las ratas, este, incluso lo puedes hacer, este, en levaduras, ¿no? Pero dependiendo de, de cuál es la pregunta, ¿no? Si es una pregunta más como, como de interacción entre proteínas, o de, 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 de efectos que, que le pasa, este, bueno, si es una cosa de interacción entre proteínas, lo puedes ver hasta incluso en levaduras de pan, ¿no? Que es un modelo ad hoc y que se presta para ver ese tipo de cosas, ¿no? Este, o cosas que involucren otros tejidos como un cerebro más formado o músculos pueden ser los peces, las ratas o los ratones, ¿no? Dependiendo de la pregunta, es el modelo. Sí. ¿A ustedes tienen algún, bueno, desde doctorado y maestría, me parece que les piden como un, una cierta cantidad, no sé si en horas o de artículos que, que involucren la divulgación científica, ¿no? En el, no sé en, en los demás programas, pero en el, en el que yo estuve en maestría y doctorado, fui, fui afortunado en tener programas que, que nos exigían la divulgación científica, ¿no? Este, en, tanto la maestría como en el doctorado, nos, 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 eh, teníamos que entregar o escribir para una gaceta, un pequeño artículo, eh, de, que la gente no, no fuera digerible para la gente, eh, teníamos que ir al radio, teníamos que, eh, hacer alguna cápsula, y como yo siempre me, me enfocé en lo, en la parte de la, de la neurobiología, cada año se hace un, una, una, se celebra al cerebro, ¿no? Y se le llama la semana del cerebro, y eso se hace en el mes de marzo, de hecho ahorita, este, acaba de pasar, y en algunos institutos estoy casi seguro que está terminando, o, o esta semana lo, lo van a tener, este, esos eventos, pero justamente se, se, se celebra como al cerebro, ¿no? ¿Cómo es lo, cómo se celebra? Eh, se hace una semana completa de actividades, con temas relacionados al cerebro, ¿no? Cada instituto tiene sus, sus temáticas, a nosotros nos tocaba, por ejemplo, el cerebro en relación con el azúcar, ¿no? Este, conexiones cerebrales, ¿no? Y entonces lo que se trataba era de, de hacer actividades en el instituto para los niños, para, eh, adolescentes incluso de nivel, este, de, de licenciatura, ¿no? Eh, se hacían obras de teatro, este, se hacían, eh, juegos de movimiento, pero que todo llevara contenido para tratar de entender algún proceso, algún mecanismo, este, relacionado a, a cómo funciona el cerebro, o, este, cómo responde el cerebro a ciertos insultos cuando no comes, cuando, eh, tienes alguna patología, etcétera, ¿no? Entonces era muy, muy padre. Creo que es de los, de los pocos, este, programas, tanto de maestría como de doctorado, este, que, que, que se han dado a la tarea de incluir esta, esta importante área de la divulgación de la ciencia. Te voy a pedir un favor, eh, para ver si, si podemos ahí dejarles unos enlaces, ya sea que me los pases para publicarlos al momento que. Ok. Luego del video de algunos, algunos sitios o algunas revistas que pudiera, que pudiéramos recomendarle a la gente. Para ahondar más en el tema, incluso de las investigaciones que tú llegues a publicar, donde podemos seguir, este. Claro que sí. Para que la gente, pues, tenga como fuentes también confiables, ¿no? Para, para poder, este, investigar un poquito más sobre el tema. A lo mejor de aquí a alguien le, le interesa irse por ese campo. Sería muy, sería muy padre. Y que sepa, pues, que, que si hay, que si hay oportunidad para la investigación. Y, y a la par de eso me gustaría, pensando que yo fuera algún aspirante a, a eso, o de la edad que fuera, vamos a pensar en la juventud más que nada. ¿Qué mensaje me darías acerca de por qué vale la pena acercarme al campo de la ciencia y la investigación? Creo que es un, es un campo sin límite, ¿no? En, en el cual tú puedes tener acceso a, 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 a muchos recursos y muchos, este, mucho conocimiento. Eh, vale la pena porque puedes como, como, yo lo visualizo así, ¿no? Es como, como a partir de algo que sale de tu cabeza lo puedes llevar a cabo y puedes ver como un producto a final de cuentas terminado, ¿no? Que es algo que, 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 que muy, que en muchas áreas no, luego es muy, muy complicado de, de que se cristalice, ¿no? Este, de repente se puede ver como que, como que los entras nada más en ti como experimentador, pero no quiere decir que no, no, este, no puedas colaborar o no, no puedas, este, hacer otras cosas, ¿no? Que alguien pueda hacer más para, para tus experimentos, ¿no? Pero, pero sí, 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 creo que vale la pena porque es incluso hasta como un autoconocimiento, este, te retes a ti mismo. Sí, 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 este, se abre un diálogo, este, muy, muy intenso, muy amplio, este, en cuanto a, a ver cómo piensan los, los demás, ¿no? Y entonces es algo que yo creo que, que es como, como complicado tener en, en las diferentes áreas, ¿no? Este, acá puedes, este, obviamente hay sus matices, ¿no? Sus, sus blancos, oscuros, este, blancos, blancos o negros, negros, ¿no? Pero, pero sí, sí, creo que, que puedes encontrar un nicho donde, donde puedes encontrar diversidad de ideas, ¿no? Y, y parte de la sugerencia que yo, que yo haría, y por lo que vale la pena, es porque puedes tener acceso a salir de, de donde, del, de, incluso del país, ¿no? Este, puedes viajar bastante porque, pues los, los, este, los congresos, los más importantes, los que tienen un peso más, más, este, fuerte, empezando en el país, este, hay bastantes buenos, que son en otros estados y que eso ya desde, desde ese momento te abre otra puerta a incluso conocer distintos estados, distinta comida y otras cosas, ¿no? Que eso es bastante bueno, ¿no? Y puedes entonces conocer realmente cómo, cómo son, este, las cosas en otro estado de la república, en modismos, etcétera, ¿no? Que pareciera que, que es como de, ay, no, pues ese, es un país, pero no, en realidad yo creo que hay muchos, muchos países dentro de México, ¿no? Sí, el otro es justamente cuando, cuando manejas, este, o cuando vas a, a congresos en el ámbito internacional o estas estancias, que yo, yo le aposté más por las estancias que por los congresos, este, el poder estar inmerso en, en otras culturas, conocer costumbres, estar expuesto a otro lenguaje, a otras cosas, te abre, te abre el, este, el panorama, un panorama bastante amplio, ¿no? Entonces yo creo que, que, que por eso, este, vale mucho la pena, ¿no? Aparte del conocimiento, ¿no? Que, al que tienes acceso. Sí, finalmente es abrir también más las puertas, ¿no? Tener como más, más acceso a esa idea que tienes para finalmente materializarla y dejar como algo también, algo para el mundo, porque me imagino que cuando también llegas y, y ya tienes como un fruto de, de tu investigación, también es como tu bebé que dejas en el mundo y se queda para hablarlo. Creo que sí, creo que sí, sí. Bueno, pues José Luis, dejamos el episodio hasta aquí. Te agradezco la disposición a tener, este, la plática. No, pues muchas gracias por, por la invitación. Y pues es un, es un gusto tener a paisanos como tú por allá, representando, pues al país, al estado y al municipio en esta área de la investigación. Que sepa la gente que, que, que Ario no solamente, pues es un, una, un tipo de cosas, sino que tiene muchas mentes brillantes que incluso están teniendo un impacto ya en otros países. Te agradezco tu, tu, tu participación en este podcast y esperemos que sea, no sea la, la última. Esperemos también algún, en algún momento podernos echar el cafecito ya, ya este, frente a frente. Sí, eso sería, sería fabuloso poder, poder este, compartir más, ¿no? Que luego el tiempo no alcanza, pero te doy mucho, te doy las gracias por, por abrirme el espacio. Y justamente ojalá y, y, y esto pueda permear, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones donde, donde Ario necesita urgentemente un cambio de, de, de la cotene, cot, que, de lo cotidiano, se me, se me traba la lengua, de lo cotidiano y de lo que, de lo que se vive en el día a día, ¿no? Que definitivamente, este, necesitamos algún plan de emergencia para poder, este, salir de, 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 de eso cotidiano que, que, que se platica, que se vive, que se tiene y que, y que sepa la gente, pues que, que hay más cosas, este, más allá del aguacate, ¿no? Que, que está muy bien el aguacate, ha traído muchas cosas, este, buenas a Ario, pero, pero hay otros rubros en los cuales también nos podemos desarrollar, ¿no? Sí, finalmente es, es redirigir toda esta energía que se está teniendo, todo este impacto, tanto económico como social de, precisamente de, es de los mayores ingresos que hay para, para el municipio y permite que las demás, que las, que los demás sectores se empiecen a desarrollar y un sector muy importante es la ciencia. Si está habiendo dinero, tiene que también haber este avance también en la ciencia, sobre todo para el bien, este, o para, para por lo menos tener un poquito más de, de, de seguridad, a lo mejor hasta en las enfermedades para la humanidad, ¿no? Sí, claro, así es. Igual vamos a estar trabajando ahí en lo que estamos, hemos estado platicando ya, ya fuera de, del episodio para, para seguir llevando este tipo de temas ya con más personas, este, lideradas a lo mejor por ti, para, para seguir haciendo divulgación. Ya sabes que aquí cuentas con, con mi apoyo de este lado para promover este tipo de proyectos. Muchas gracias. Y pues vamos a cerrar el episodio. Muchas gracias por, por la plática. Gracias, gente. Hasta aquí dejamos este episodio de Ideas Trascendentes. Espero les haya gustado. No olviden darle like al video, suscribirse, darle click a la campanita, compartir el video y, sobre todo, muy importante dejarnos sus comentarios aquí abajo para saber qué piensan acerca de estos temas. Si, si ya sabían esto que nos menciona el doctor José Luis o si fue algo nuevo para ustedes, si ustedes también están trabajando en ese campo, cuéntenos sus experiencias. Nosotros los vamos a estar leyendo y vamos a estar ahí al pendiente. También les vamos a dejar los enlaces para que puedan ir a, a indagar un poquito más en estos temas y puedan empaparse y acercarse a la ciencia. Espero se la hayan pasado muy bien. Esto fue Ideas Trascendentes. Hasta luego.